El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmo 34, versículo 7 Oremos, gracias Señor, porque tus bendiciones son rocío sobre tierra seca, esperanza en la oscuridad y lluvia del cielo en los momentos de alegría y gozo. Gracias, porque a través de ellas se recibe la claridad y la luz que guía nuestros pasos. Gracias, porque con tus promesas somos herederos de la paz, unidad y amor en nuestros hogares. Gracias Señor, porque tú eres el comienzo y el fin de todo. Gracias, porque con tu bondad recibimos abundantes gracias de fortaleza, paciencia, entendimiento y protección que requerimos para las diferentes situaciones de la vida. Gracias, porque con tus bendiciones somos consolados y levantados y alentados a seguir con valentía. Gracias Padre Dios, porque estamos a salvo contigo siempre y tú nos acompañas. Gracias Padre Dios, por tu bondad y misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre de misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente como lo esperamos de ti. Amén. Jesús, en ti confío. Oración al Señor de la Misericordia De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar. Vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial. Donde el alma tan solo con mirarte, te dice lo que quieres sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad. Soy el mismo de siempre, dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído, que llora desolado su orfandad, y gine bajo el peso de sus culpas y ansía recobrar su libertad. Soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar y abrazarse en la llama inextinguible del fuego de tu eterna caridad. Concédeme, Señor, que a ti me acerque. Permite que tus pies llegue a besar. Déjame que los riegue con mi llanto y sacie en ellos mi ardoroso afán. ¡Oh, qué bien se está aquí mi dueño amado! Ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva, que brota de tu pecho sin cesar. ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz? Amén. El Evangelio es buena noticia que transforma, da esperanza, ilumina y es fuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Encuéntranos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Síguenos cada día y encuentra las respuestas que el Señor le quiere decir hoy a tu vida. Y el Evangelio de los Alejo de los Ángeles. Gracias.